El equipo se formó a raíz de que el coach Manuel Rodero salió de la institución del Instituto Politécnico y formó su propio equipo que en ese entonces se llamó Chellenes y ya en 1971 se llamó Pieles Rojas. Allí en Lindavista había varios colegios y todos ellos se unieron para que el equipo se pudiera formar. Yo llegué, estaba muy jovencito y llegué con el coach Rodero a decirle que se me daba chance de jugar y entonces me vio, yo era muy flaquito, muy flaquito y me dice tú estás muy fregado para jugar esto, vente dentro de unos cuatro años y cómete muchas tortas y entonces vienes. Pero yo seguí insistiendo y el coach de alguna manera se acordó siempre de mí. Un reportero le llegó y así como medio sarcástico le dijo, oiga a usted le gusta tener equipos ganadores y el coach contestó, claro yo creo que a todo mundo le gusta tener equipos ganadores, pero a mí lo que más importante es formar hombres, formar gente de bien y en eso gasto la mayor parte de mi vida. En el 75 quedamos de campeones, era Yoko Rebat, 76 quedamos subcampeones nuevamente. Base de ello es la disciplina que tenía el coach Rodero, José Manuel Rodero y que esa disciplina se llevaba al 100%. El carácter que nos va dando el fútbol americano es luchar y luchar y cae uno algunas veces pero hay que levantarse. Tenemos la categoría de babies en flag, tochito bandera, la categoría femenil igual en tocho bandera, tenemos tres categorías en equipada que vamos a iniciar la temporada, rabbits, falcons y irons, son mixtas, la oportunidad es para niños y niñas que quieran integrarse y disfrutar del fútbol americano. Es una familia completa la que armamos aquí dentro de la institución. Llegar al estadio de CEU era algo muy padre, normalmente llegábamos en tres autobuses, le dábamos vuelta al circuito del estadio de CEU, nos parábamos en la tribuna de los Pumas y echábamos un vuelo y de ahí íbamos a la entrada del túnel y ahí nos íbamos al vestidor de abajo. Es lo más bonito que puedes tú vivir, ves la tribuna, ves la gente, no oyes otra cosa más que eso y te dan unas ganas de entrar, de estar adentro, de hacer lo mejor de ti y bueno pues gracias a Dios, siempre lo digo así, gracias a Dios lo viví y lo pasé y lo disfruté y lo puedo platicar. El coach fue coach de coaches, él fue la máxima figura de fútbol americano en México. ¡Gracias!